Ronaldinho intenta el sombrero a la espalda, viene la pelota para el brasileño, en vertical, que bonito el caño sobre Guti, Ronaldinho el disparo, golpeó el Raúl Bravo. De izquierda está Eto'o, Ronaldinho buscaba el cambio de ritmo, tiene que intentar el recorte, el pase sin mirazo de Larsson, Larsson a la media vuelta, rebate fuera. Ronaldinho, fuera izquierdo también de puña. Sobre Ronaldinho, Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo, continúa con el balón, llega a la frontal dentro del área, escorado, la salida de Molina, y bajo Pagos Juanma, ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4 para el Barça. Ronaldinho, el brillante Brasiliano, danza, tiptoe, y se ha ido, es cliquido. Es el único modo de detenerlo, es realmente como chasing a un gato. Ronaldinho, ¿puedes conseguir el penalti, Ariadinho? Para controlar ese balón en terreno de juego del Barça, veíamos como la cruz le perseguía a Ronaldinho, el público que se quejaba de una posible falta, con el gol. Parece increíble que vayamos 0-0. Ronaldinho, se va Ronaldinho, continúa Ronaldinho. Romano, el pase para Ronaldinho, taconazo de Ronaldinho, y todo el remate. César ha sacado el balón. Ronaldinho va alrededor de los defensores como si no están ahí. Es como un gato que hacía. Y encarando a los defensores del Deportivo, de las complicaciones, y de inmediato coloca también el balón en movimiento. Ronaldinho. Sacoya para Ronaldinho, y se hace con la pelota, con sombrero, incluido Ronaldinho. Juega para ese pase largo, esforado a la banda, pegado a la línea de cal, Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la cacaba de... Impresionante el pase para Alarzo! ¡Pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. Ronaldinho, catch him if you can. There it is, he says. He's like a circus axe, he puts in a great cross. Ronaldinho. Ahí fue Ronaldinho, para frenar, cambiar la orientación. Ronaldinho. Van Pommel, furthest player forward, lovely header, and it's Ludovic Sciulli. Eto'o de la peña pierde la pelota ante Edmilson, cuidado con ese balón, Ronaldinho, el pase para Samuel Eto'o de toque en cara a gol. Monta con Ronaldinho, Ronaldinho buscando a Larsson, ¡qué balón lo acaba de meter, Larsson! Y acaba de sacar un pase absolutamente de lo que es, el mejor jugador del planeta. Ayudas a los puntas. A ver esa llegada de Messi, la salida y el gol de Messi. Vamos, Diña. El que quería despejar, de rematar, el que despejó fue embarque. Atención a Ronaldinho que se ha ido bien, Ronaldinho que pone el turbo, se va Ronaldinho de la tarascada. Pelea Messi, Ouliguez toca para Ronaldinho, intenta el cambio de ritmo Ronaldinho, se va de dos, continúa Ronaldinho, se va de tres, falta. Ronaldinho, viene Ronaldinho, se marcha de Guti con facilidad, el brasileño viene para Larsson. Va a generar algo de superioridad en la banda izquierda del Barça, Ronaldinho. Se ha llevado finalmente ese balón ante Alvelda, aunque llegaba también Caneira en la ayuda. El centro... Ronaldinho, oh, gran control. Es contra Ramos, lo pone en la parte izquierda. Oye, Puyol está haciendo de Koeman en la tarde de hoy. Atención a Ronaldinho que se ha ido maravillosamente bien con la bicicleta, línea de fondo. Ronaldinho, ¿qué se ve? Un doble step over, y es el único modo de detenerlo. Por Jalvinz. Ronaldinho. SIDESTOP, SIDESTOP. Adentro de esa posibilidad de renovar, no renovar, si se quedaba, si se iba. Y contaba. El colegiado Medina canta lejos, Ronaldinho consigue... Bien, Xavi. Ronaldinho se va. Continúa Ronaldinho. Con los reales flores de goles en la última temporada. ¿Quién decía que hay un deal? La fuente. Susto para el Atlético. Ahora es Ronaldinho que consigue llevarse ese balón. Ronaldinho con el esfuerzo. Han concedido un primer gol. Sergio Ramos contra el 3 contra el 2. Ronaldinho para el área. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. ¡Qué gol! Este es Ronaldinho, Ramos, 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 Ronaldinho, Ronaldinho, 3-0. Ronaldinho, my word. Paso atrás, Jolino llegó, Ronaldinho en la frontal. Puede manejar el balón. Acción individual, el recorte, la salida de Molina y gol. Gol de Ronaldinho. Era una jugada que había en la voz. Es más, eh, el Barça. Ahí la deja pasar Ronaldinho. Ronaldinho que encara Ronaldinho solo. Ronaldinho... ¡Oh, oh! ¡Gol de Ronaldinho! Superstar, Ronaldinho, Superstar. Deco, la bola para Ronaldinho. Acción individual del brasileño. Ronaldinho. ¡Gol de Ronaldinho! 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 ¡Gol de Ronaldinho sobre izquierdo. Ronaldinho que ha destapado el tarro de las esencias sigue Ronaldinho, volvió a romper a izquierdo. Bicicleta salida por dentro. Ronaldinho que está a punto de caer el pase que al final parecía la mejor solución pero buscó el disparo a portería. El balón y combinaban y llegaban a la portería de Valdés. ¡Ojo a Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! Ronaldinho, twisting, turning. Tries his tricks, little drive bike, you almost get to be with it. ¡Casi de inmediato! Bueno, el control por parte de Ronaldinho. For those of you who couldn't make that out, somebody's lost their passport. Somebody's lost their passport. Ronaldinho. Ronaldinho. Dico. Ronaldinho que intenta irse, se va del primero, también del segundo, salva las dos entradas. Continúa Ronaldinho. Ronaldinho aguantando, qué buen desmarque de Larsson. No es fuera de juego. ¡Larsson! ¡Fuera! 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 Silviño juega con Ronaldinho. Amado Ronaldinho, los jugadores del Málaga están ahora. Lo van Luis García, aunque vuelve a recuperar el Barça. Intentaba caracolear ahí Ronaldinho. Ronaldinho llegando al interior del área. El recorte, el disparo, a córner. Balón a córner por parte de la fuente. La salida contra golpe ahora para el FC Barcelona. Ronaldinho. Buscando el cambio. Rápido para Ronaldinho. El pase del tacón, espectacular. Dorado busca mayor capacidad ofensiva. Vamos a ver ese balón dentro del área. Vamos a jugar en este partido. Silviño. Ronaldinho. El disparo, rechate que favorece a Ronaldinho. Quiso dejar ahí de tacón a Van Bromhorst. Tenía la posibilidad de combinar en corto taconazo de Ronaldinho. Están trabajando mucho en esto. Ahí está Ronaldinho. Qué base de escuela. Jugando para Junín. Balón al palo de la portería del Athletic Club de Bilbao. Están trabajando mucho en esto. Taconazo de Ronaldinho. Ronaldinho. No hay fuera de juego. Larsson delante de Casillas. Viene Larsson para meter a... Unasiones para Ronaldinho. Ronaldinho. Balón adelantado sobre Larsson. Vamos a ver ahora la salida de Moyá. Aguantó Moyá demasiado. El remate de Larsson. Los primeros balones que toca el brasileño. La apertura para Messi. Vamos a ver dentro del área. No hay fuera de juego. Messi. El balón. El rechace que le favorece. Se va de Marcosena. Balón para Messi dentro del área. El intento de control. El remate fuera. Una gran decisión para Frank Rijkaard. No offside contra Eto'o. En el área. Samuel Eto'o. Xavi con Ronaldinho. Ronaldinho que cambia para que llegue Samuel Eto'o. No hay fuera de juego. Los dos solos. Samuel Eto'o. Juli. Gol. Golazzo. Xavi con Ronaldinho. El pase de Ronaldinho. Para la velocidad de Juli. Juli puede marcar Juli. El chute de Juli. Arnau. Perfecto. Juli. Es Lona. Valón. Es Gafran Llorense. Ahí está Lop. Y para Barcelona. Hay Ronaldinho. Es un pas bono. Es un pas bono. Ronaldinho. Ronaldinho, la pared. Con Eto'o. El balón. Julián Velenti. Manuel Garcia. Ronaldinho. Sombrero sobre el izquierdo. Se mató. Xavi con Xavi. Es un pas bono. No sabía nada ni de nada ni de nada. Se dañó. No conseguiendo victoria. Pero sí empate. Pero... El rechace para Ronaldinho, Ronaldinho que consigue proteger ese esférico, taconazo sobre Eto, que tiene sus más y sus menos ahora con... Ronaldinho, 21 de la primera parte, le pega Ronaldinho... Clavado en el esférico, ahora mira de reojo a César, Ronaldinho, gol... Lanzamiento de Ronaldinho... Allá va Ronaldinho, el golpeo y gol de derecha, lanzamiento y gol... A la derecha para buscar un paseo... ¡Atención a Ronaldinho! La misma cruceta... Ahí va el envío de Ronaldinho... ¡Atención a Ronaldinho! También está Giovanni Van Bromhorst... Ronaldinho... Me despistó a mí el gesto de Ronaldinho... Y el disparo de Ronaldinho... ¡Peligro balón para Ronaldinho! Va a disparar Ronaldinho... ¡Al palo! ¡Al palo! Ahora es Ronaldinho el que dentro del área sin ningún tipo de marca... ¡Pum! Yesta, youngster coming on leaps and bounds... Ronaldinho... Cheesy little chip from the Brazilian... Oh, was he going for goal? He's going to dig this in towards the far post with disguise... Nice... Oh, shot it is! And Livia read it well... Con el pecho, ha gustado el paseo ahora Ronaldinho... El cambio... Socorrido de Puyol para Ronaldinho la dejó perfecta... Ronaldinho... Definitivamente a Clavero... Liguer... Ronaldinho que... No buscaba un pase... Pero al final lo ha conseguido Marc Ayuli... Ronaldinho... Trying to trick his way through past Guzman again... Muy rápido tanto Álvaro como Milito... Ronaldinho el que buscaba el centro del área... El remate... ¡Ole! Messi Ronaldinho... Se va Ronaldinho... Continúa Ronaldinho... Ronaldinho afuera la jugada... El centro para Larso... So is a trick... Oh... Slips past Banner Stairs... El Real Zaragoza que combinaba con Everton... Ronaldinho... Van Bommel, Ronaldinho... Protegiendo el balón... El brasileño... Que más minutos tuvo al final sobre el terreno del juego... Este año parece que Juri es el que... Siempre le toca, ¿no? Ronaldinho... Falta sobre Ronaldinho... Dejó la pierna... Toca el lateral zurdo... Llega Ronaldinho... La maniobra de Ronaldinho... Sale con... Ronaldinho... Great balance... Andrés Iniesta para Ronaldinho... Se la lleva Ronaldinho... Ronaldinho puede marcar... We were very... Fortunate to have the goal this alive... Ronaldinho... What a great touch... And the goalkeeper... Limier... Had to come out... Iniesta... Ha dejado pasar Ronaldinho... On the front of Ronaldinho... Ha dejado pasarse... Ronaldinho... Ronaldinho... Toca el lateral... And that's the only way to stop it... Ojo Ronaldinho... La acción individual... En la frontal... Manejando el balón... Pero en el último instante... Saca una mano... Netoy con Ronaldinho... Finalmente el brasileño... El que controla el balón... Acción individual de Ronaldinho... El pase para Messi... En el centro del área... He's taken a gamble... And thrown... Lots of players forward... He's gone for the ball... Intentando... Despejar ese... Balón... Con Milson... No sé si muy necesario... Ahora lo hace bien el Barça... No cuenta la envergadura... O... Del... Y con... Y con más de un jugador... Defendiéndole... Y ese es otro de los ejemplos... Delegué... Ronaldinho el tacón... Sporting 2... He's taken quickly... ¡Etu! You can't take your eyes off them... For a second... Si llega el momento... Ronaldinho para Larsson... Puede marcar Larsson... Se va Larsson... 53... In 75... Larsson... Ronaldinho... Adelantando ahora ese balón... Ojo Beko dentro del área... El control... Sin el balón de oro... Ahí está Ronaldinho... Que balón acaba de meter para Messi... Con la mano... Con la mano... Vasileño... En la primera parte... La gran estrella... En el primer partido de ida... La gran estrella... Viene Bambo... El... El pase de Ronaldinho... Estaba a punto de marcar... El holandés... Se plantó... Inmediatamente ha buscado... La proximidad de... O el remate de... De Larsson... Ojo Abeletti... El pase era de Ronaldinho... Y somehow... Iniesta stayed on his feet... Here's Ronaldinho... Oh... And Etto... Well there's that... This guy's pass from Ronaldinho... Which find Etto... Ronaldinho... Ronaldinho... Metiendo el espacio... Etto... The range is before half time... Ronaldinho... Great... Perfectly... And Etto scores... One ball by Ronaldinho... On the left corner... Ronaldinho... Ballon caught on the second ball... El remate de Márquez... El balón bajo palos... Yuli... Ronaldinho... El lanzamiento de Ronaldinho... Ha cerrado el primer palo... Tiene un favorito ahora mismo... Ese favorito el Messi... El lanzamiento de esquina... El remate... Gol... Ahí va el envío... Primer palo... De Togol... Parece mentira... Pero... La pérdida de concentración... Lo que hablábamos antes de la pérdida de concentración... En el momento del cambio... Se produce un relax... ¡Gracias!